Biden y los oscuros vínculos familiares con China En los entresijos del poder político, las conexiones familiares a menudo despiertan interrogantes y preocupaciones sobre la integridad y la influencia. El caso de los Biden no es una excepción. En un giro sorprendente, una serie de correos electrónicos han arrojado luz sobre los vínculos entre la administración Biden y China, destacando una red de relaciones que no solo despierta sospechas, sino que también plantea cuestionamientos éticos fundamentales. Pero antes de sumergirnos en los detalles, es crucial entender el contexto y las implicaciones de estas revelaciones. El entonces vicepresidente Joe Biden no solo elogiaba a la China en ascenso en 2011, sino que también destacaba el papel crucial de su sobrina, Casey Owens, en el Departamento del Tesoro durante ese tiempo, Mientras Biden pronunciaba discursos promocionando una estrecha relación entre Estados Unidos y China, Owens estaba al acecho en las sombras, tejiendo una red de contactos y negocios que ahora se revelan como una trama intrincada y perturbadora. La iniciativa 100.000 Fuertes, presentada por la administración Obama, pretendía enviar miles de estudiantes estadounidenses a China para fomentar la comprensión mutua y fortalecer los lazos entre ambas naciones. Sin embargo, detrás de esta noble fachada se escondían intereses más oscuros. Owens, educada en Harvard y aparentemente calificada para su cargo en el Tesoro, se convirtió en un peón en el juego de influencias entre Estados Unidos y China. Los correos electrónicos revelan una serie de interacciones entre Owens, Hunter Biden y otros actores clave que van desde discusiones sobre conferencias de inversión hasta solicitudes de ayuda para obtener licencias comerciales en China. La implicación de Owens en estos asuntos plantea serias preguntas sobre su papel y el alcance de su influencia, así como sobre la transparencia y la ética en el gobierno. La conexión entre los Biden y China no se detiene en Owens. El padre de Casey, John Jack Owens, también buscaba aprovechar los lazos familiares para expandir sus negocios en China, solicitando la ayuda de Hunter Biden para obtener una licencia comercial crucial. Estas interacciones, capturadas en una serie de correos electrónicos, revelan una trama de favoritismo y nepotismo que socava la integridad de la administración Biden y sus relaciones internacionales. La historia se complica aún más cuando se examinan los vínculos entre los asociados de Biden y figuras clave en China. James Bulger, presidente del grupo Thornton y sobrino del notorio mafioso Whitey Bulger, aparece en los correos electrónicos como un intermediario entre Hunter Biden y empresarios chinos. Esta conexión plantea serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y prácticas cuestionables en el mundo de los negocios internacionales. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿hasta dónde llegan los lazos entre los Biden y China? ¿Cuál es el verdadero alcance de su influencia y qué impacto tiene en las políticas y decisiones de Estados Unidos? Estas son preguntas que exigen respuestas claras y transparentes, pero hasta ahora, la administración Biden ha sido evasiva y poco dispuesta a abordar estas preocupaciones legítimas. Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva sobre estos asuntos para garantizar la integridad y la transparencia en el gobierno. Los ciudadanos merecen saber si sus líderes están actuando en su mejor interés o si están siendo manipulados por intereses extranjeros. La confianza en el sistema político depende de la rendición de cuentas y la responsabilidad, y es hora de que los Biden respondan por sus acciones. En última instancia, esta revelación arroja luz sobre la necesidad de una mayor vigilancia y escrutinio de las relaciones entre Estados Unidos y China. La influencia extranjera no debe tener cabida en nuestro gobierno, y es en responsabilidad de todos nosotros asegurarnos de que nuestros líderes actúen en interés del pueblo estadounidense, no en beneficio propio o de otros países. En conclusión, los lazos familiares entre los Biden y China son motivo de profunda preocupación y requieren una investigación exhaustiva y transparente. La integridad de nuestra democracia está en juego y debemos actuar con determinación para protegerla. Como ciudadanos y patriotas, debemos exigir respuestas y responsabilidad de nuestros líderes. El futuro de nuestra nación depende de ello, nuestra nación. Si encontraste esta noticia esclarecedora y crees que es importante compartir esta información con otros, te invito a que apoyes este trabajo dando un like y activando la campanita para recibir más contenido relevante en el futuro. Juntos, podemos asegurar que la verdad prevalezca y que nuestros líderes rindan cuentas por sus acciones. También en Terate Patriota, Senado en la encrucijada, justicia o manipulación política. En un momento crucial para la política estadounidense, el Senado se encuentra ante una encrucijada histórica. La decisión de enjuiciar o desestimar al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Esta controversia, que ha estado gestándose desde febrero, finalmente ha alcanzado su punto álgido, con implicaciones que podrían sacudir los cimientos de la democracia. El Senado, la Cámara Alta de la Legislatura estadounidense, se prepara para recibir los artículos de acusación provenientes de la Cámara de Representantes. La entrega física de estos documentos desencadenará un proceso que captará la atención de la nación y definirá el futuro político de Mallorcas y, potencialmente, el destino del gobierno de Biden. También en Terate Patriota, Senado en la encrucijada, justicia o manipulación política. En un momento crucial para la política estadounidense, el Senado se encuentra ante una encrucijada histórica. La decisión de enjuiciar o desestimar al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Esta controversia, que ha estado gestándose desde febrero, finalmente ha alcanzado su punto álgido, con implicaciones que podrían sacudir los cimientos de la democracia. El Senado, la Cámara Alta de la Legislatura estadounidense, se prepara para recibir los artículos de acusación provenientes de la Cámara de Representantes. La entrega física de estos documentos desencadenará un proceso que captará la atención de la nación y definirá el futuro político de Mallorcas y, potencialmente, el destino del gobierno de Biden. Los republicanos del Senado, conscientes del poder que poseen como minoría en esta Cámara, han intensificado sus esfuerzos para presionar a sus colegas demócratas y evitar un juicio político completo. Argumentan que los demócratas intentarán una maniobra procesal para acelerar el juicio y, en última instancia, eliminar cualquier posibilidad de defensa para Mallorcas. Este juego político ha elevado a una tensión sin precedentes en el Senado, con republicanos y demócratas luchando por obtener el control del proceso. Los demócratas, que tienen una mayoría ajustada, se enfrentan a una decisión difícil. Seguir adelante con un juicio completo o ceder ante las presiones de sus oponentes. La situación se complica aún más por la proximidad de las elecciones de noviembre, con varios demócratas vulnerables enfrentándose a carreras competitivas. La cuestión de la frontera, que se ha convertido en un tema candente en todo el país, agrega un elemento adicional de presión sobre estos senadores que deben equilibrar las demandas de su partido con las expectativas de sus electores. En medio de este panorama político volátil, un puñado de senadores demócratas se encuentra en el centro de atención. Las decisiones de figuras clave como Bob Casey, Sherrod Brown, Jackie Rosen, Tammy Baldwin y John Tester podrían inclinar la balanza a favor o en contra de un juicio completo. La incertidumbre sobre su postura ante una posible moción para desestimar el juicio político agrega una capa adicional de intriga a este drama político en desarrollo. Por otro lado, senadores republicanos como Mitt Romney, Susan Collins y Lisa Murkowski también desempeñan un papel crucial en este escenario. Su apoyo o rechazo a la búsqueda del partido republicano de llevar a cabo un juicio completo podría determinar el curso de los acontecimientos en los próximos días y semanas. En última instancia, la pregunta fundamental que enfrenta el Senado es si prevalecerá la justicia o la manipulación política. Los republicanos, decididos a evitar lo que consideran un juicio injusto, están preparados para detener potencialmente todos los asuntos legislativos en la Cámara Alta para obligar a sus colegas a permitir un juicio completo. Los demócratas, por su parte, instan a la desestimación de los artículos de juicio político, argumentando que es una distracción innecesaria en un momento en que se necesitan soluciones legislativas para problemas urgentes. En última instancia, la decisión recae en los hombros de los senadores, quienes deben actuar con integridad y en interés del pueblo estadounidense. La política partidista no debe eclipsar la búsqueda de la verdad y la justicia. Los ciudadanos, como observadores atentos de este proceso, deben exigir responsabilidad y transparencia a sus representantes electos. Si consideras que esta noticia es esencial para comprender el panorama político actual, te insto a que apoyes este trabajo dando un like y activando la campanita para recibir más contenido relevante en el futuro. Juntos, podemos asegurar que la democracia estadounidense siga siendo fuerte y vibrante. Que Dios los bendiga.